hola chicos acá están mis trucos en nuevo video estamos en detroit de un duelo por equipos y creo que voy a jugar con las piquis y no se si le puse silenciador o no es que la verdad no recuerdo muy bien espero que no le vaya y le puse silenciador carajo le puse silenciador porque la verdad la estaba probando entonces pues por eso fue pero por nada mas a ver mi equipo esta bien mas o menos ahi 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 lol si va con la tiger blues mas eso de escopeta tan buena no 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 ah con la m1 irons me mato pero bueno no pasa nada es el comienzo de la partida y empezamos a tope for the power un poquito frenético pero no pasa absolutamente nada lol le faltaba una bala tu que haces lol ese se dio la vuelta como materno a mi amigo pues te mato a ti fue como lol es que esa escopeta es fenomenal esa mata esa telita es que eso revienta lo que nos ha escrito de verdad esa escopeta veanlo veanlo esa escopeta es impresionante tu el de la escopeta te mueres me canse de meti toca tener distancia por el de la escopeta aca hay uno lol hay uno uno atras eh no se no se donde esta carajo veanlo veanlo lol a ver a ver si podemos ya ganar esto porque en serio que esa es la escopeta lol me dio un tirón ahí que no fue ni normal pero bueno alguien hablando y yo en serio que no me lo aguanto y rimo y todo el raperin me dicen a mi gaste 52 balas en 2 hombres impresionante lol aca esta la insanity que no la pienso coger listo ya tenemos el UAV por lo menos no y como me va a matar ah bueno no pasa absolutamente nada porque este matamos primero a este matamos a este y vamos a por la venganza del de de este de aquí pim pam y vamos a por este que tengo 14 balitas para que me da para matarlo no ese me volvió hasta el mas allá de verdad impresionante impresionante oh ese me hizo un dropshot bastante bueno con la brengnek que tiene mas cadencia que yo no se que pero en realidad el arma que tiene mas cadencia es una mp11 y eso que es bastante buena wow que turnon muchacho que turnon oh ese compañero también estaba batando a bastante gente me hizo me hizo un turnon ahí que no me lo creí ni yo o sea oh lol no me largo yo me largue alguien dice hacker y no se si esta en mi equipo o que espero que no este en mi equipo el que le dicen hacker porque en realidad es que los hackers son una basura a ver que un poquito de tensión lanzamos el UAV a ver si se asoman ahí viene 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 no se donde esta la gente no que lagazo me metio ahí dice no se si están peleando o algo o que esperemos que pase amor muchachos pase amor lol ese me fusiló pero vivo vivo o sea obvio no me va a fusilar muerto mentiras si me ha dado ya con lo que digo uy por no cargar ahí podía cargar pero bueno bueno tensión al juego tensión al juego nadie sabe como como hice eso la verdad pues yo quedé hasta sorprendido porque eso no fue ni normal de verdad oh 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 ese me dejó más que rojo allá hay uno que posiblemente parezca allá pero yo no me voy para esos lares para ese lado vamos ganando vamos ganando vamos ganando vamos ganando uff no no vete 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 dice armes vete tirancampero no para nada ah me rasca bajo esto la cara pero bueno no pasa absolutamente nada oh mi compañero lo mato así que no lo logro matar de verdad impresionante pero si hay 3 si hay 3 eh ah 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 lol bueno tenemos el uaw por lo menos que lo vamos a lanzar aunque ya teníamos un uaw encima a ver tú no corras que no corras he dicho tengo una atrás lo sé pero es que acá también hay gente ah que triple que triple lol lol están pasando muchas cosas raras aunque no he no he podido sacar las rachas están pasando más de cosas raras uff ahí si no me pude hacer esa triple porque en serio estaba como muy lol pero esos dos que esos que están ahí de verdad impresionante hombre hombre 186 hice casi un tercio de las bajas de mi equipo hice 38 bajas casi casi la mitad o sea casi 50 o sea así hice uff de madre 38 19 tampoco fue una partida tan extremadamente buena pero lo bueno es que la pasamos bien la pasamos ahí las risitas cosas raras pim pam entonces bueno like for to si les ha gustado este video y bueno hasta la próxima amigos adiós